...oficial el peruano, esto que se presentaba como un proyecto en las últimas semanas en relación a los fondos privados de pensiones. Esta ley ya ha sido oficializada de esta manera, que faculta el retiro de los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19, se autoriza de manera extraordinaria, dice a los afiliados al sistema privado de pensiones, ojo, es a las AFPS, al sistema privado de pensiones, que hasta el 31 de octubre del 2020 no cuenten con acreditación de aportes previsionales a la cuenta individual de capitalización por al menos 12 meses consecutivos, a retirar de manera facultativa hasta cuatro unidades impositivas tributarias del total de sus fondos acumulados precisamente en sus cuentas. Es decir, serían 17.200 soles, el tope que está considerando esta ley. El procedimiento para el retiro de los fondos es el siguiente, a ver si podemos ampliar ahí, por favor. Señala en el primer punto, los afiliados podrán presentar su solicitud de forma remota, bueno, eso que ya se ha venido haciendo durante los procesos de los últimos meses, virtual o presencial, y por única vez, dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley. Se va a abonar hasta una UIT cada 30 días de calendario, realizándose el primer desembolso a los 30 días de presentada esta solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado. Esto es aplicable hasta el segundo desembolso y el resto será entregado en un tercer desembolso. En ese tercer punto, señala, en el caso de que el afiliado desea dejar de retirar los fondos de su cuenta individual de capitalización, podrá solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones, 10 días antes del desembolso. Estos son los puntos importantes que destacamos de esta ley, que entendemos, y eso todavía es un trascendido, pero entendemos que esta ley se firmó y la firmó Manuel Merino el mismo día que renuncia. ¿Eso le quita legitimidad? ¿Puede entorpecer? ¿Puede generar alguna traba con respecto a ya la publicación de la misma? O en tanto se haya dado antes de la renuncia formal, eso no genera ningún tipo de inconveniente. También es importante precisar que este retiro de fondo aplica para quienes no retiraron anteriormente ni los 12.000, con el tope de 12.000, ni los 4.000 en alguno de los casos. Como bien indica, en alguno de los puntos se trataría por única vez. Igualmente vamos a comunicarnos con un especialista para obtener más información y desgranar esta ley para entender de una mejor manera la manera en la que puede ser empleada. Son las 6.15 minutos. Nuevamente recalcamos, se ha publicado ya en el diario oficial El Perón esta ley que faculta el retiro de los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia COVID-19, con un tope de hasta cuatro UITs, es decir, 17.200 soles. Ustedes están viendo resaltado, son las firmas, todavía, Manuel Merino de Lama, cuando asumía la encargatura de la presidencia de la República, y aquí la firma como presidente del Congreso, el 4 de noviembre, Luis Alberto Valdés Farías, primer vicepresidente del Congreso de la República. Mando se publique y se cumpla.